Primero se ve que se paran a pedir autógrafos, ¿no? Dicen, no venimos a reventar a nadie, que hicimos resultados. Tigres no es un negocio. Tigres es un equipo. Es mi equipo. Es mi equipo. Es lo que hicieron en mantas estas chavitas. No, bueno, son buenas artistas, ¿eh? Sí, ya se hicieron el dibujo. Un tigre encadenado. A los jugadores y técnicos de mi equipo hay un superchorro de Tel Flores. No, bueno, pues quién sabe quién va a traducir eso. Soy una gran aficionada. Ese sábado, control, deje toda la tribuna vestida de color de nuestro destino con Ferretti al frente y hay unas playeras ya que están circulando. ¿Verdad? O sea, la gente está harta del tigre Ferretti. Pues cuando menos esto sí. No sé si la gente toda, pero así sí está. Yo no conozco una manifestación multitudinaria. Son tres, cuatro, claro. Del volcán. Y lo van a llenar. Hay reventadores también. ¿Hay qué? Hay reventadores. Ayer nos llegó un correo de la Libra, si loco, si mal no recuerdo. Con tigre siempre y con tuca ya no. Bueno, aquí parece que el tuca les hizo algo a esta familia o no sé. No, pues no es familia, son expresiones populares. Son cuatro personas. Pues cuatro personas. Esto no puede ocasionar, no es una provocación. No, claro. Esto no tiene ninguna posibilidad de éxito cero. ¿Mandé? Están gastando, mandando a hacer playeras. Los regiomontanos que no quieren la continuidad del tuca frente, que no vayan al estadio, que dejen vacío el volcán. Pero no, lo que pasa es que quieren ir cada semana a O sea, multitudinario fue, por ejemplo. A pasársela bien ahí. Perdón por sacar este ejemplo, pero. ¡Adiós!